¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy te traemos un nuevo método para que puedas generar dinero con tu móvil. En este caso te presentamos una aplicación que con un solo movimiento vas a estar generando dinero. Se trata de SolNovel, el link de descarga ya se encuentra en la descripción para que vayas y la descargues luego de que te informes de qué trata esta aplicación. Principalmente fomenta la lectura, es decir, hay personas que aquí en esta aplicación escriben sus propias novelas, que el idioma en sí está en inglés, si quieres leer, bueno, bienvenido. Pero en realidad tiene una pestaña muy interesante que nos va a permitir ganar dinero. Y esta pestaña es esta que dice 2 dólares. Allí vas a pinchar y te vas a loguear con tu cuenta de Facebook o de Google. Y automáticamente ya estás registrado dentro de la aplicación, claramente luego de haberte descargado la aplicación, que ese es el primer paso fundamental. Y bueno, te van a estar regalando 2 dólares, pero además vas a tener esta pestaña que estás viendo arriba mío, donde dice gana un millón en bonus todos los días. Y es allí donde vas a poder hacer tu magia dentro de la aplicación. Invitando amigos vas a estar ganando dinero. Vamos a pinchar en esta pestaña y vamos a ver qué es lo que trae para poder ganar dinero con esta aplicación. Dentro de este apartado tenemos toda la información necesaria para hacer uso de las invitaciones correctamente. Está en inglés, pero vamos a hacer una pequeña traducción, ¿sí? Entonces aquí vas a tener todo el tablero de las invitaciones que has hecho por día, el total, etc. Lo único que tenemos que hacer para empezar a invitar es darle al botón naranja y se nos va a abrir la opción de compartir por WhatsApp, Facebook o copiar el link para poder enviarlo a otras redes sociales, a otros amigos, etc. o personas conocidas. La idea es que hagas llegar esta aplicación a muchas más personas para que vaya creciendo y así ellos te van recompensando por recomendar la aplicación, ¿sí? Ya sea porque, bueno, la podés recomendar para que las personas lean la aplicación o podés decirles que esta aplicación regala dinero por hacer un simple paso y, bueno, invitas y vas ganando dinero y ellos también tienen la oportunidad de poder ganar dinero también invitando, etc., etc. Simplemente eso. Ahora, para que nosotros se nos acrediten los puntos, bueno, simplemente aquí tenemos un par de reglas, ¿sí? Que nos dice que ellos deben descargar la aplicación desde nuestro link y registrarse con Facebook o con Google. Una vez hecho eso, ya se te estarían acreditando los puntos, pero creo que hay una regla más abajo que dice que estarían acreditándose al día siguiente una vez que la persona entre nuevamente a la aplicación. Corríjanme si me equivoco porque tal vez lo traduje mal, así a simple vista. Pero bueno, si no te dan los puntos enseguida te los estarán dando a las 24 horas, así que tranquilos. Y, bueno, el teléfono, es decir, el mismo teléfono puede soportar hasta dos cuentas de SolNovel en un mismo dispositivo. Así que no hagan uso de varias cuentas porque te pueden bañar no más de dos, ¿sí? Yo igual siempre recomiendo que traten de utilizar una cuenta por las dudas porque, bueno, podría haber un pequeño fallo, nunca sabemos qué puede pasar y nos pueden perjudicar la cuenta, así que siempre con una única cuenta, por favor. Y, bueno, si invitamos directamente con nuestro link vamos a poder ganar hasta 1200 puntos en bonus que eso estaría equivaliendo a unos 12 dólares. Claramente no nos van a dar 12 dólares de una, simplemente tal vez nos den 100 puntos, 50 puntos, etc. Es decir, cuantos más invitemos, más puntos vamos a poder ir ganando. Indirectamente yo lo relaciono con una opción que dice aquí que podemos invitar tanto a nuestros amigos con el link como con nuestro código de referencia, que no sé dónde estaría, si lo encuentro lo actualizaré en los comentarios para que sepan dónde es que se encuentra ese código de referencia. Pero hay un apartado que aquí dice invitando indirectamente, es decir, con nuestro código de referencia podemos ganar hasta 800 puntos que equivaldrían a unos 8 dólares, pero como te dije no te van a dar 8 dólares por una invitación. Cuanto más invites, más vas a ir ganando. Y, bueno, aquí estarían saliendo tus invitaciones por día, el total, etc. Y para redimir nuestro puntaje, nuestros puntos, nuestro dinero, etc. Vía PayPal vamos a tener que darle clic al botón de Redem, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y dentro del apartado de Redem vamos a tener que configurar primero nuestra cuenta para que nos envíen el saldo una vez que lo canjemos. Vas a tener que ir a donde dice Please Setup Your PayPal Account. Le vas a dar clic. Y allí nos va a salir la opción de que pongamos nuestro nombre y que pongamos nuestro mail de PayPal para que nos puedan enviar el dinero. Le dan OK y listo. Una vez que tienen esa opción creada, luego van a tener que poner el dinero que queramos cobrar. En este caso, por ahí arriba, hay una letra muy pequeña que dice que el mínimo para canjear es 500 puntos, que esto equivale a 5 dólares. Así que a partir de 5 en adelante pueden cobrar. Supongamos que tenemos 5 dólares ya dentro de la aplicación. Bueno, aquí donde dice Input Redem Cash, vas a poner 5 y listo. Se activa el botón de Redem una vez que tengas tu PayPal configurado y el monto que vas a retirar. Le das clic y allí te van a estar pagando a lo largo de los días. Que aquí abajo dice que el proceso demora entre 1 a 5 días hábiles. El método de Redem es Paypal. Luego tenés, bueno, no sé qué dice ahí. Creo que no se puede canjear una vez por día. No se puede hacer abuso de canje diariamente. Y bueno, creo que no dice nada más importante. Simplemente dice que se van a cobrar un 5% de la transacción. Así que háganle un 5% a esos 5 dólares y es lo que les va a llegar a su cuenta de Paypal. Entonces, nada amigos. Solamente con invitar amigos, promocionar esta aplicación, por así decirlo. Porque es hacer llegar Solnovel a otros usuarios. Vas a estar generando dinero día a día. Y cuando quieras venir aquí, solicitas el pago. Y de 1 a 5 días te estarían procesando el pago y enviándotelo a tu cuenta de Paypal. Muy, pero muy sencilla. Es una aplicación que últimamente está rondando por internet. Y luego de una investigación, es verdad que esta aplicación está pagando, funcionando. De hecho, también se ha hablado mucho en nuestro grupo de Telegram. Que te invitamos, te lo dejamos en la descripción. Para que conozcas métodos para ganar dinero entre todos los usuarios. Y nos ayudemos, etcétera, etcétera. Bueno, allí se habló un montón de esta aplicación. Y han pasado comprobantes de pagos propios. Hay personas que ya han cobrado dentro de esta aplicación. Y bueno, nosotros cuando tengamos un comprobante de pago de esta aplicación. Claramente como hacemos con las demás. Te traeremos un comprobante de pago para que veas que la aplicación está pagando y funcionando. Así que nada amigos, si querés disfrutar de esta aplicación simplemente haciendo un clic. Tenés el enlace de descarga en la descripción. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!